Amigos, bienvenidos a la beta oficial de Battlefield Mobile Como dice aquí, welcome to the fight Bienvenido a la pelea Battlefield Mobile, beta abierta Abierta para todo el público, directamente desde la Play Store chicos Descarga oficial, ya no hay APK, no hay Alpha tampoco, se acabó todo eso Y ahora tenemos una beta abierta, entre comillas abierta Porque solamente está disponible en los países que te voy a mencionar Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Singapur Pero tranquilo que está aquí su amigo Eder para salvar el día Y enseñarte a como descargarlo directamente desde la Play Store también Sin ninguna APK, sin nada de Mediafire, nada de estas cosas chicos, vale Y también super sencillo, super fácil, solamente tienes que prestar atención Y ojo con esto que te voy a decir, tienes que tener una VPN buena Yo te recomiendo NordVPN, espérate que quito esto de por aquí Para mover un poquito aquí Y que ustedes vean que estoy dentro del juego, ok A ver, aquí como pueden ver, Eder Player logueado, claro que sí Yo puedo iniciar una partida, puedo darle a Start Y de inmediato me buscaría una partida, ok Les enseño esto para que vean que yo estoy en el juego real Y no me digan que el video es fake, claro que no Bien, la versión actual es la versión 0.9.0, ok Es la que te voy a enseñar a descargar directamente de la Play Store Pero antes de esa te muestro un poquito del videojuego Para que veas pues que está bastante bien Es un buen juego Y que la verdad, bueno Yo nunca lo había probado, la verdad No jugué ni la Alpha, bueno la Alpha solamente la vi La vi, nada más La verdad ha salido con buena calidad gráfica chicos Y, a ver, espérate Ahí estamos Y bueno El juego tiene buena calidad gráfica Lo que pasa es que quizás tú lo veas así de mi lado Pero es porque yo estoy jugando en una tablet de una pantalla muy grande Entonces a lo mejor el juego no está optimizado para pantallas tan grandes Pero sí que es cierto de que en un celular se vería súper espectacular Porque claro, es una pantalla más chica Bien Eh, lo veo muy fluido también Claro, todo va a depender de tu VPN, ok Desde ya te digo Pero como puedes ver, el juego la verdad es que va bastante bien A ver, ya me disparo por aquí Todo está perfecto O sea, el juego a mí me gusta muchísimo Tiene una muy buena calidad gráfica Encontramos un enemigo, lo matamos Y nos vamos a hacer el video, ok A ver Un enemigo O nos matan a nosotros A ver, a ver Bueno amigo Ahí está Muerte y muerte Mira que tal Bueno Nos salimos del juego chicos Ok amigos Como te he dicho antes Necesitas una VPN Una buena VPN, ok Para que tengas una velocidad de descarga buena Y que el juego te vaya bastante bien Eh, yo te recomiendo Nord VPN No me están pagando para decir esto Pero yo como usuario te puedo decir Que es una VPN muy rápida Muy segura Y lo mejor bastante fácil de usar Que es sencillísimo chicos Una vez que tienes la VPN descargada No necesariamente esta Puedes usar la tuya de confianza Siempre y cuando pues sea bastante veloz ¿No? Eh, entras ahí Yo estoy conectado Ok Estaba jugando Estoy conectado Así que le doy a desconectar Tienes que conectarte A los países que te mencioné antes Y te lo vuelvo a mencionar Indonesia Malasia Tailandia Filipinas Y Singapur Yo en este caso Me conecté a Indonesia Ok Le damos aquí en conectar Buscas el país Indonesia Esto lo buscas por acá abajito Ahí te salen los países que hay Y listo Ya estarías conectado Lo único que tienes que hacer Es salirte de aquí Sin cerrar la VPN Sin cerrar la aplicación Ni nada Como puedes ver Aquí abajito Sale que estoy conectado A Indonesia Ahí te das cuenta ¿Lo ves? Perfecto Ok Ahora lo que tienes que hacer Es entrar a las configuraciones De la aplicación De la Play Store Lo que tienes que hacer Es dejar hundido La Play Store Hasta que te salga El menú de opciones O más bien Las información de la aplicación Discúlpeme Si no me expliqué bien ahí Tienes que entrar A la información de la aplicación Ok Luego que ya entras Tienes que darle A forzar cierre Ok Le das a forzar cierre Listo Ahora te vas al apartado De almacenamiento Lo que vas a hacer aquí Es borrar los datos Aquí Le das en aceptar Y listo Tranquilos Ojo Ya sé que quizás te preocupaste Pero tranquilo Que no se te va a borrar Ningún dato De ningún juego Ningún progreso En ninguna aplicación Nada O sea No se te va a borrar Absolutamente Nada De tus aplicaciones De tus fotos Nada 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 Se te va a borrar Vale Bien Una vez que ya tienes eso listo Pues cierras aquí Cierras normalmente Y luego ya entras A la Play Store Normalito Ok chicos Ahora que estamos adentro Déjame te muestro Que el videojuego Yo no lo tengo disponible En mi país Yo no vivo en Singapur Ni Indonesia Ni ninguno de estos países Y te voy a enseñar Que a mi Pues no me sale Mira Vamos a buscar Battlefield Por aquí está Battlefield Mobile Como puedes ver No me aparece Ninguno de esos juegos Solamente me aparecen Los relacionados A ese juego Pero como tal El Battlefield Pues ya te estás dando cuenta Que no sale Pero por ningún lado Ahora con lo que voy a hacer Si va a salir Y te va a salir A ti también Si o si O sea Después que uses Una buena VPN Te va a salir Bien Lo que vas a hacer Es irte al apartado De acá Mira Sigan el cursor Te vas a ir al apartado De tu perfil Ok Y ahí Le vas a dar A esta flechita Que se desliza aquí Que es donde te salen Las cuentas Que tú tienes Vinculadas En tu dispositivo Ok Aquí lo que vas a hacer Es darle Donde dice Agregar otra cuenta Ojo Te recuerdo aquí Que tienes que estar Conectado a la VPN La VPN No se puede desconectar No puede estar apagada Tiene que estar encendida Todo el tiempo Que estás haciendo Este proceso Ok Porque si no Pues no va a funcionar No te va a servir No te va a salir Nada Bien Le vas a dar En agregar otra cuenta Aquí metes tu contraseña En este caso Yo mi huellita Para que el dispositivo Sepa de que somos nosotros Los que estamos haciendo esto Y ya aquí Simplemente Sería Crearse una cuenta Le das aquí Donde dice Crear cuenta Para mí Y aquí Ya básicamente Haces tu cuenta E ingresas tu nombre Tu fecha de nacimiento Tu fecha de nacimiento El correo que quieres La dirección de correo Que quieres La contraseña Y listo No es necesario De que agregues Tu número de celular Eso lo puedes omitir Y ya listo Una vez que ya tienes Hecho la cuenta Te regresas acá Al menú principal La misma aplicación Te regresa aquí Y como puedes ver Todavía no sale La aplicación Si yo la busco No va a salir Ok No va a salir Pero ahora Con la VPN conectada Ojo con esto Te vas a cambiar A la cuenta Que acabas de hacer Ok Le das acá A donde está tu perfil Y buscas La dirección de correo O la cuenta Que acabas de crear En este caso Yo le puse Ether indones Vale Que estoy conectado A la VPN Indonesia Ok Le vas a tocar ahí Esperas a que cargue Y como por arte de magia Chicos Con la VPN encendida Y he hecho todos los pasos Que te he dicho aquí Al pie de la letra Si te saltaste uno Lo siento No te va a salir No va a funcionarte Ahora sí Buscamos Battlefield Mobile Y voilà Aquí lo tienes Battlefield Mobile Por Electronic Arts En su última versión Beta oficial Aquí como dice Tienes acceso anticipado A esta app Proporciona comentarios Para el desarrollador Pueda mejorarla Así que chicos Le damos a Cerca de este juego Y aquí como puedes ver Al final Dice Versión 0.90 Punto 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 Cero perdón Actualización 3 de noviembre 2022 Chicos Bien Ahí como lo puedes ver Ya lo podrías jugar Lo podrías instalar Ten en cuenta Que el juego pesa 1 GB de descarga Y luego Cuando entras al juego Te va a pedir Otro GB De descarga adicional De datos Pero Esta velocidad De descarga Va a variar De dos cosas Primero La velocidad Que tengas contratada En tu internet De casa Y segundo Que tan bueno Es la VPN A la que estás conectado Porque hay VPN Que son bien malas Super lentas Y va a demorarte 3 años Por lo menos En descargarte Este videojuego Yo te recomiendo Ya te dije Cual te recomiendo Like a este video Para que NordVPN Me patrocine Así que ya quedaría Chicos Entrar al juego Una vez más Aquí como puedes ver Estaría entrando Perfecto al juego Una cosa A veces A mi Esto me pasa a mi El juego Se me queda pegado En la pantalla principal Esto quizás Te pueda pasar Pero tranquilo No te alarmes No significa que Ya se cagó Este mamón No sirve el video Dislike Claro que no amigo Mira Veis Ya llevo un buen ratito Aquí pegado Pero tranquilo Ok Tranquilo Mira Lo que voy a hacer Es esto Me salgo del juego Entro a la Play Store Y vuelvo a entrar Al juego Ok Aquí espero Otro ratito más Y listo ¿Ves? Como por arte de magia Ya estoy entrando De nuevo al juego Chicos Es que a veces Se me queda pegado No sé por qué O no sé Algún error ahí del juego No sé la verdad Pero no me pasa Todo el tiempo Ok Y quizás a ti Ni siquiera te pase Esto te lo digo yo Por si acaso te pasa ¿No? Pero no me pasa Todo el tiempo ¿Vale? Entonces chicos Ya aquí quedaría Pues disfrutar del juego Disfrutar de la beta Las configuraciones Vienen Por defecto Así En configuraciones Yo te recomiendo Que las dejes Como te viene Por defecto Porque Es así como el juego Determina que te va a ir Bien fluido Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Si les funcionó Me lo dejan En los comentarios Y si no O si tienen alguna duda También me preguntan Allá Que con mucho gusto Les responderé A la hora que sea No mentira Otra cosa que les iba a decir No sé si el juego Se puede jugar Desconectado de la VPN No lo he intentado No lo he intentado Al momento de que estoy grabando El video No lo hice Me disculpan ahí Pero bueno Ya eso ustedes Lo pueden probar Ustedes Desconectando Y conectando A ver si les funciona Con la VPN apagada O encendida ¿Ok? Entonces chicos Una última cosa Que les quería enseñar Es el mensajito Que nos dan aquí De bienvenida A la beta abierta Como puedes ver Reclamo yo Mi recompensa Para que tengas Otra prueba extra De que este video Pues es original Y no está siendo Fake Ni nada de esas cosas En realidad Te estás descargando La beta abierta De Battlefield Mobile Chicos Que salió Hace apenas Unas horitas Por ahí alrededor ¿No? Entonces A disfrutarlo chicos Nos vemos en la próxima Like al video Y por favor Compártelo con aquellos amigos Que quieren probar Este increíble videojuego Y no viven En Indonesia chicos Hasta la próxima Chao Bye bye Ah por cierto Suscríbete No te olvides de hacer eso